Muchas gracias. Miren, el presidente Danilo Medina, en un momento dado, donde estaba cerrado el tema de Bahía de las Águilas, sabemos todo lo que significó ese proyecto, que estaba casi a punto de un picazo para que comenzaran a desarrollarse obras allí, pero no con una base legítimamente ganada. Y afortunadamente, una hija de Piqui Lora, que era la que había mantenido la voz cantante con respecto a las irregularidades que había allí, le mostró al presidente lo que se había investigado, lo que se había hecho, que se había entregado en administraciones anteriores y no se le puso la mano o se desestimó. Eso se dio como un caso cerrado. Había muchos intereses en juego, había muchas situaciones verdaderamente grises y oscuras, y había miedo también de mucha gente tocar ese tema. Eso se dio como un caso cerrado. Recuerden ustedes que allí había gente que tenía una titularidad de muchos terrenos valiosísimos, pero estaban tocado, porque se había agotado un procedimiento que parecía legítimo y legal, pero que era una engañifa. Y se decía, eso no tiene retorno, ya eso está debidamente juzgado. Bueno, pues el presidente de la República tomó decisiones para garantizar lo que significaba eso como patrimonio de República Dominicana y no de la engañifa, de lo que sabemos que ocurre aquí en esta sociedad. Entonces, eso fue una demostración de confianza y yo creo que ese pueblo llano, que no es abogado, pero que es sensible para darse cuenta de las cosas como ocurren, creo que es lo que le ha garantizado a Danilo Medina, apuntalarse como un ejecutivo que no quiere dejar dudas sobre sus acciones. Hago toda esta introducción para recordar de nuevo el tema de una comisión que se ha nombrado para que de manera, si se quiere, paralela a lo que puede hacer y tiene que hacer el Ministerio Público con el tema de Odebrecht, pues se dé cuenta que tiene vigilantes sociales porque en esa comisión hay una representación de la sociedad dominicana, de eso que se llama la sociedad civil, la clase media, el empresariado, instituciones sindicales. Quizás en otro sitio eso pueda ser innecesario, aquí es necesario, en lo que seguimos avanzando, en lo que es la institucionalidad, en lo que es depositar en manos del soberano las decisiones más importantes. Y no hay que dejarse chantajear con respecto a esos pasos porque es mucho lo que hay en juego. Mucho lo que hay en juego en términos de proyectos, en términos de decisiones y en términos de cosas que ya no son proyectos sino que son ejecuciones como es el caso de Punta Catalina. De manera que lo que creemos que este país debe estar por encima de las mezquindades particulares del dejar hacer y dejar pasar tienen una oportunidad de manifestarse en la dirección que crean con transparencia, con esa pasión que se necesita para que las cosas se vean como deben ser y no que se sometan a la presión y se sometan a lo que es una tradición de que vamos a seguir, aquí no pasa nada. Así no debe ser. Hay una serie de informaciones internacionales que deberían ser consideradas y tomadas en cuenta en los próximos días para examinar cuál es el estado del sector turismo en República Dominicana y qué debemos nosotros hacer para seguir consolidando la industria turística como algunos se atreven ya a llamar la espina dorsal de esta economía. No sé, unos años, décadas atrás se hablaba de la industria azucarera como la espina dorsal, pero sin lugar a duda cuando uno ve la capacidad que tiene el turismo de generar divisas y actividad económica en el país, es un motor considerable de nuestra economía. Las dos informaciones son las siguientes. Primero, el crecimiento de la visita de turistas a Cuba el año pasado, un 76% a partir de que Estados Unidos toma la decisión de comenzar a flexibilizar. Eso es una señal que nosotros debemos tener en cuenta porque es el primer aviso de que no vamos a seguir solos en esta región del Caribe junto con Jamaica y en menor grado quizás Puerto Rico. O sea, vamos a tener un acompañante cada vez más importante que se va a abrir a inversiones extranjeras para la construcción de habitaciones hoteleras que tanto necesita porque sin lugar a duda la infraestructura hotelera de Cuba todavía es sumamente débil, rezagada y va a necesitar mucha inyección de capital aparte de toda la infraestructura física, vial, portuaria, aeroportuaria, todo el remozamiento que se va a requerir. La otra es lo que está saliendo en México sobre el boom de la construcción de hoteles en la Riviera Maya. En un momento toda la zona de Cancún, etcétera, Acapulco, eran las zonas dominantes. Bueno, han sido totalmente desplazadas ambas por la Riviera Maya donde ya tienen más de 45 mil habitaciones hoteleras sobrepasando brutalmente al resto de las zonas turísticas de México. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Bueno, que no vamos a tener que seguir poniendo las pilas en el sector para tratar de ver si vamos a llegar lo antes posible a la meta de los 10 millones de turistas que se ha atrasado el Estado Dominicano que podamos recibir antes de cerca del año 2022 o 2023. Al ritmo que vamos eso probablemente ocurriría en 2023, 2024, pero hay que seguir estimulando la llegada de nuevas inversiones. Este país solo hay que ver la publicación del libro, creo que patrocinó el Banco Popular de domingo o martes, sobre todas las... fotografió prácticamente toda la costa de la República Dominicana enfocándose en las playas y ahí es que uno descubre cómo este país 60, 70% todavía de su zona de explotación turística están totalmente vírgenes. Entonces hay un espacio extraordinario para seguir atrayendo nuevas inversiones turísticas en nuestro país hotelera y de esa manera seguir creando aquí una especie del hub del turismo de toda la región del Caribe que necesariamente debería ser República Dominicana. Solamente necesitaríamos para aumentar la productividad y la rentabilidad de ese sector seguir profundizando las reformas de todos los sectores de bienes y servicios que le suplen servicio al turismo como es el caso por ejemplo de la producción de alimento y la industria agropecuaria del país. Hasta la próxima.